Muchachos, ¿cuántos años tiene la agrupación? Vamos a cumplir exactamente dos años, ahora el 14 de febrero que viene, esperando igual hacer algo primero Dios, allá en San Martín de las Pirámides, de donde exactamente venimos nosotros. Está un poquito retirado, pero bueno, la intención creo que cuenta ahí. Ok, ¿el nombre de dónde viene la docencia de la convia? Mira, lo que pasa es que antes el grupo conformaba con puros profesores. Puros profesores y, bueno, que poco a poco se han ido oyendo, ya nomás quedó como la docencia de la convia, la nueva profecía. Nada más. ¿Alguna página donde nos puedan contactar sus seguidores? Claro que sí, bueno, también tenemos las redes sociales, en Facebook que nos pueden encontrar como la docencia de la convia, la nueva profecía. También nos encuentran en la página de YouTube, que es la docencia de la convia, la nueva profecía. ¿Cuál es el tema que están promocionando ahorita? Mira, de hecho, estamos haciendo un cover, es el señor Pastor López, la de El Reusente, que es el que estamos ahorita trabajando en este tema. Ok, bueno, le agradecemos la verdad de la producción de Mil Por Ciento Grupero por haber aceptado la invitación al tercer aniversario. Esperemos que no sea ni la primera ni la última vez, que el cuarto que viene, pues, aquí los tengamos presentes. Somos amigos desde San Martín de las Pirámenes, la docencia de la convia. Vamos a bailar, dice... ¡Y la docencia de la convia! ¡Veo as las En este momento estamos bailando En este momento estamos gozando En este momento estamos bailando En este momento estamos gozando El rey de las cumbias soy yo Me pican los timbales, bailan mi son El rey de las cumbias soy yo Me pican los timbales, bailan mi son El rey de las cumbias no saben Que el bandero no sabe bailar Que el bandero no sabe bailar El rey de las cumbias no saben No sabe y no sabe Baila como la tele mi No sabe y no sabe Baila como la tele mi A mil por ciento agrujero ¡Vamos a bailar! ¡Sabor! Repita ese sabor ¡Echale patito! Repita ese sabor La cumbre la llevo en mi corazón Baila con ritmo y mucha emoción La cumbre la llevo en mi corazón Baila con ritmo y mucha emoción El brillo, la gasta, el negro y el canso Y justo bailamos todo el pulmón El brillo, la gasta, el negro y el canso Y justo bailamos todo el pulmón Que el banner no sabe nada Que el banner no sabe bailar Que el banner no sabe nada Que el banner no sabe bailar No sabe, no sabe Baila con la guía en el río No sabe, no sabe Baila con la guía en el río No, no sabe ¡Baila con la guía en el río y el canso Cierre la guía en el río Regresa el saborcito 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 Regresa el saborcito